Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegará a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegará a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegará a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén.